Oye, quítate eso No, 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 no ¿Por qué me están dando mis cobros? ¿Por qué me dan a mis cobros? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡No, muy desgraciado! ¡Oh, qué deprimido! ¡Yeah, boy! Quedé en primer lugar, gente, ¿no? ¿Cómo pasó? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, mis hermanos aquí repasando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Forces Speed Battle. Gente, vamos a estar jugando con puros personajes de Amy y todos los personajes de Amy del juego. Vamos a ver cuál es el mejor. Espero que no se me pase ninguno en la calificación final, gente. Y esta vez vamos a estar jugando en el celular, en el iPhone, en el teléfono. Iba a decir que es Android, pero es que no es Android. Es iOS. Pero bueno, vamos a estar jugando esta vez en el celular, gente. Está todo en tiempo real. Para que vean cómo juego de verdad, gente. Para que vean mis habilidades completamente al 100%, full power, gente. Y ya sé que tengo el cabello un poco diferente. Si lo ven diferente es porque traigo una cola de caballo. No me lo he cortado todavía. Pero pronto lo haré, gente. Pronto lo haré. Esta velera de león se va a ir para siempre. Bueno, solo me la voy a cortar un poco, ¿ok? Tampoco crean que me lo voy a dejar pelón ni nada de eso. No, gente. No me voy a dejar calvo el cabello. Pero bueno, vamos a ver, gente. ¿De qué va a tratar el video? Pues ya les he dicho. Vamos a jugar con puras Amy's esta vez, gente. Y bueno, esta idea era de Scorpion MXX, gente. Que decía que jugara con todas las Amy's prácticamente. Amy Rose oxidada versus Amy navideña y otra Amy. Pero vamos a jugar con todas para cubrir todas las Amy's, ¿ok? Para mostrarlas. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y no olviden dejar su comentario, gente, de ideas para poder mostrarlo en el siguiente video. En el siguiente... Bueno, es que este no es un reto. Solamente es contenido que hago basándome en las ideas que ustedes me dicen, gente. Luego vamos a volver con los retos de suscriptores. Eso no ha dejado de existir. Solamente lo he pospuesto. Pero vamos a regresar con eso, gente. Y vamos a regresar con las ruletas también. Y con todo lo que hacíamos antes. Así que hay mucho, mucho contenido, gente. Tengo muchas ideas. Bueno, bueno. Vamos allá. Creo que ya los ha aburrido mucho. Bla, 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 gente. Vamos a comenzar con Amy Paladine. Amy Paladine, no. Amy Paladine, no. Rose oxidada. Y vamos a estar jugando en el celular, gente. Porque quiero que vean mi verdadero poder. Mi verdadero potencial. Ok. Esto es en tiempo real. A ver. Ok. Listo. Esto es en tiempo real. Yo puedo jugar incluso viendo la pantalla de mi computadora. Pero utilizando el teléfono celular para controlar todo lo que está sucediendo. Pero voy a jugar mejor viendo la pantalla del celular. Porque no vaya a ser que me confunda, gente. Con el cerebro de cacahuate que tengo me puedo confundir fácilmente. Vamos a jugar contra otra Rose oxidada. Yo creo que al final voy a jugar con Amy Paladine, gente. ¿Por qué? Porque es la segunda favorita de todos. Ok. No debo de distraerme. ¡Oh! ¡No! ¡Wow, gente! Ok. Vamos a ver, a disparar. ¡Ya! ¡Toma! ¡No le dimos a nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser posible! ¡No le dimos a nadie, gente! Voy a ver así. Hay que tener mucho cuidado, eh. Es que normalmente yo juego agachado. Vamos a tomar aquí esto. Tomamos... ¡Quítate! ¡Eso! ¡No, hombre, gente! Creo que... Creo que debí... Debí haber guardado el boost. Digo, debí haber hecho el boost entero. Completito. No lo debí haber cancelado. ¡Wow! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No! ¡No le dimos! ¡Ey! ¡Se canceló mi ataque! ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¡Se canceló el ataque! ¡No! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Segundo lugar! ¡Uh! Estuvo difícil, gente. ¡Segundo lugar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gente! ¡Tenía que tomar una decisión ahí! ¡Al final yo me estrellé con el Pilar, gente! ¡Porque tenía que tomar una decisión! Estrellarme como se estrelló Knuckles con las bolas de picos y no tomar el DASPANEL O estrellarme con el Pilar y sí tomar el DASPANEL, gente. Así que me fui por la segunda. Tenía que tomar el DASPANEL sí o sí. El que estaba poniendo las bolas de picos creo que era Knuckles. No estoy seguro. Mmm... No sé si era la Amy normal. Creo que era la Amy normal, gente. Creo que sí, creo que sí. No sé. No le presté atención. No he subido mucho de nivel a la Amy... De... A la Amy Rose oxidada. Porque realmente no... Sí está. Es un buen personaje, gente. Es uno de los... Es un buen contendiente. Pero no es el mejor contendiente. El mejor viene mañana, gente. ¡Méfiles! Mañana se viene vídeo del ejército de Méfiles. Se regresa el ejército de Méfiles contraataca, gente. Va a estar buenísimo el vídeo de mañana. Y también vamos a jugar con todos los contendientes, gente. Voy a hacer... Voy a jugar con suscriptores y vamos a hacer una sala de puros contendientes, gente. Son los suscriptores con puros contendientes. Así que estén atentos al servidor de Discord que se los dejo en la sección de comentarios, gente. Y en la descripción. Pueden entrar al Discord. Hay algunos que tienen problemas. No sé por qué. Pero el enlace sí funciona, gente. El enlace lo puede usar todo el mundo. Bueno. Vamos a jugar con Amy Navideña. La verdad es que quisiera mejorarla un poco. Pero voy a guardar los anillos para Méfiles. Porque Méfiles me pide muchos anillos. Miren, vamos a ver a Méfiles. Bueno, no lo puedo mejorar todavía. Pero seguro me va a pedir un millón de anillos o algo así para mejorarlo. Bueno, vamos a darle ya en jugar. Carrera. Y vamos a comenzar con el sufrimiento, gente. Vamos a jugar así. Angry Spider. He enfrentado mucho a ese Angry Spider, gente. Lo he enfrentado mucho. Muchas veces he enfrentado a ese Angry Spider. Y es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Muy bien. Regalito, sorpresa. Wow. Ok. Buena. No. Ah. Nocos. Quítense, mocos. Quítense, mocos. Vamos a darle. Necesito que dispare más regalos, gente. Pero para eso tengo que mejorarla. Y no la quiero mejorar. Miren que les aconsejo tomar estas rutas que le dimos. ¡Ja, ja, ja! Le dimos y lo tiramos. ¡Ah! ¡Ah, pero! ¡Ah! ¡Rayos! Buen. Bien posicionado el regalo, ¿eh? Muy bien posicionado. Bien posicionado. Hay que tener cuidado, ¿eh? Tomen siempre los carriles de las orillas. En estas curvas. Tomen los carriles de las orillas. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¿Por qué? Porque irán más rápido. Irán más rápido, gente. ¡Uh! ¡Oh! Bien posicionado ese regalito, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow! Estuvo buena la carrera. Le voy a bajar un poco a mi volumen. Consejo, gente. Siempre que vayan a dar vueltas, váyanse, eh... Ciérrense. ¿Qué es lo que quiero decir con cerrarse? Por ejemplo, siempre, si se van hacia la izquierda, pónganse en el carril de la izquierda. Si se van hacia la derecha, pónganse en el carril de la derecha, gente. Es un truco, una técnica que le va a servir a cualquiera. Pero claro, cuando lo hagan, tengan mucho cuidado porque les pueden dar un golpazo, gente. Un moquetazo, un guamazo con un objeto. Y, pues, la gente es muy inteligente. O sea, la gente sabe que van a ir a hacer eso, gente. Saben que se van a ir a esos carriles y les van a disparar. Así que tengan mucho, mucho cuidado cuando lo hagan, gente. Ahora sí. ¿Quién seguía, gente? ¿Quién seguía? ¡Uh! Amy Paladina. No, la vamos a dejar para el final. La Amy Estrella. ¡Uh! Y es mi peor Amy, gente. Es mi peor Amy. Mi peor Amy. Luego vamos a jugar con la regular y luego con la paladina, gente. La paladina para el final porque es una de las mejores Amys. A mi gusto, a mi parecer, es una de las mejores Amys. Cuidado a ti con el... ¡Ah! Con el Metal Sonic. O sea, por concent... ¡Ja, ja! ¡Desgraciado! Por concentrarme... Por concentrarme en Metal Sonic me estoy distrayendo de todo. Pero bueno, no pasa nada, eh. Ahorita los alcanzamos. ¡Ey! Ese Metal Sonic... ¡Ey! ¡Esto no me gusta! Este bus no me gusta, gente. Es horrible. Es el peor bus de todos porque ya no se ponen... Ya no se ponen frente. Ya no... Es que antes, gente... ¡Quítate de mí! ¡Cabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, lo odio! Odio este bus que te va a estar bien difícil de ganar. ¡Uh! ¡Ah! Odio este bus. ¡No puedo! ¡Ah! ¿Por qué siempre pueden? ¡Ah! Las bases las pone en los objetos, gente. Las bases las pone en los peores lugares posibles. ¡No! ¡Oh! Definitivamente esta es la peor Amy de todas. ¡Es la peor Amy de todas! ¡Es la peor Amy de todas! Muy mala ronda, gente. Esta queda en último lugar. ¡Ya me valió chorizo, gente! ¡Ya me valió queso! ¡Ya me valió queso con chorizo! Perder con esta Amy. Perder con esta Amy. ¡Es la peor! ¡Miren! ¡Perdí 20 trofeos! Gente, su bus es el más terrible de todos. Lo siento, gente. Esta va automáticamente en último lugar. En mi lista esta va automáticamente en último lugar. O sea, aparte me tocaron unos contrincantes muy molestos y el bus de esta Amy es horrible. ¡Pésimo! ¡Pésimo! Bueno, vamos con la Amy normal. Que es muy probable que gane porque la tengo en un nivel 14, la tengo en un nivel bastante alto, casi el nivel máximo, gente. Así que no me debería ir mal, ¿eh? Y nada, que termino perdiendo y poniéndome en ridículo. Bueno, vamos a jugar contra dos contrincantes muy extremadamente poderosos. Super Shadow y Mephiles, gente. Pero estoy seguro de que le puedo ganar a los dos. Me pegaron. Me pegaron. Auxilio. Ok. Ese no... Me asusté, gente. No, estamos muy... No nos está yendo tan bien como esperaba. Pero tampoco nos está yendo muy mal. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¡Quítate eso! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Huelto! ¡Mugre desgraciado! ¡Oh! ¡Qué deprimido! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, boy! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que de primer lugar, gente! ¡¿Cómo pasó?! ¡¿Qué pasó, gente?! ¡Pero si yo estaba perdiendo y el mugre desgraciado de Méfiles! Me estaba spameando los fantasmas Este le sabe a Méfiles Pero su Méfiles es de un nivel bastante bajo Muy, muy bajo Aún así fue un dolor de cabeza El desgraciado Ya para finalizar Tenemos a la Amy Paladina Gente, vamos a finalizar Y vamos a colocarlos, vamos a calificarlos Pero ¿dónde estás Amy Paladina? Que te me pierdes Que te me pierdes, aquí estás Ok, ok Con esta nos debería de ir Un poquitito mejor, gente Ok Tenemos a una, vamos a enfrentar Una Rose oxidada, nada mal Eh, nada mal Una buena manera De finalizar el vídeo No le hemos dado ¿Qué pasó? Toma, cochino Toma Toma, cochino Cuidadito, cuidadito Eso no le dimos a nadie Pero bueno Definitivamente Mil veces mejor que la Amy Estrella ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué buen golpe! No sé cómo ¡Ay, cama! ¡Cama! No me toques ¡Ay, ay, ay! Cuidado, eh Se altera, se altera la Amy La Amy Esos son mis tornados Vamos a ponernos ya esto Porque ya me dio miedo Vamos a ponerlo otra vez Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¿Eh? No, 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 no Uy, uy, uy Venga, venga, venga Vamos a ponernos el escudo Cuidado, cuidado No hay que cantar victoria Todavía Ahí viene alguien Ahí viene alguien Y era Infinite Claro que era Infinite Hemos ganado con Amy Paladina Facilísimo Sin ningún problema, gente Sin ningún problema Pero la partida anterior Estuvo bien intensa, ¿eh? ¡Bien intensa! ¡Wow! Ok Definitivamente La Amy Paladina Es mucho mejor Que la Amy Que la Amy estrella Pero bueno Vamos a calificarlos ¿Ok? En primer lugar Yo creo que pongo A Rusty Obviamente Rusty Rose Rose oxidada Se lleva el primer lugar ¿Por qué? Por su boost invencible Y por su habilidad De los cables cruzados Esta es una habilidad Buenísima, gente Que si la sabes posicionar Siempre le vas a dar a todos Si vas adelante Los sueltas atrás de ti Como si fuera un regalo Como el regalo de Amy Navideña Y si vas atrás Los pones en frente De tus rivales Así que está muy buena Esa habilidad Ahora En segundo lugar ¿A quién pondremos En segundo lugar? Pues yo creo que es bastante obvio Que en segundo lugar Voy a poner a Amy Paladina Porque su boost También es invencible Es un poco corto Pero es invencible Y sus dos habilidades De los lados Son buenísimas Si los calculas Muy bien O sea El golpe del caballero Golpea a tus enemigos Cercanos con un martillo Pues es un golpe de área Está bastante buenísimo Y es un proyectil Con un tornado Que se hace grande Enorme Así que está muy bien Tenemos aquí La Amy Paladina En segundo lugar Gente En tercero ¿Quién pondremos en tercero? Pues A la Amy Navideña Voy a poner en tercero A la Amy Navideña Por su habilidad Por su habilidad Por su habilidad Del regalo Y su habilidad De turbo hielo Gente Que congela Está buenísimo A ver cuántas llevamos Rusty Rose Tenemos la Amy Amy Paladina Y luego la Amy Navideña En cuarto lugar Vamos a poner A la Amy Normal Y en quinto lugar A la Amy Estrella Que yo creo que es obvio Porque la puse En esos lugares Pero bueno Gente de Youtube Díganme ustedes ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su mejor Amy? Yo los estaré leyendo En la sección de comentarios Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Gente Den sus ideas En la sección de comentarios Para más vídeos Yo los estaré leyendo Y el que sea más divertido Lo voy a poner En el próximo vídeo Y lo voy a leer Lo voy a mostrar Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau